¿Qué es la salud de los chimalhuacanos? Han aplicado más de 5.000 pruebas en distintos barrios y colonias. En esta jornada participaron elementos pertenecientes al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Local, la Dirección de Salud Municipal, DISAM y ELISEM, que toman muestras bajo las debidas medidas sanitarias y entregan el resultado en un tiempo aproximado de 20 minutos. Recuerda, si requieres atención relacionada al COVID-19, comunícate al número telefónico 5575-839049 del Centro de Atención COVID-TEL para recibir atención integral. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.